Es el año de 1949 cuando surge la idea de formar el fútbol de la segunda división profesional de ascenso en Querétaro. Pachín Iembro, presidente de la Asociación Queretana de Fútbol, recibe la invitación de formar la misma, así que habla con aficionados como Raúl Ayala, Ignacio Larracochea, Guillermo Medina, José Roiz, José Ramírez y Filiberto Lugo, quienes dan su apoyo decidiendo que el campeón de la Asociación Queretana de Fútbol representara a Querétaro en la naciente segunda división. Y fue precisamente el equipo Piratas el campeón y que se convierte en Gallos Blancos, por cierto, a propuesta del licenciado el Periquín Herrera. Así que Gallos Blancos en 1950 forma parte de la segunda división junto con Toluca, Morelia, La Piedad, Zacatepec e Irapuato. Y para este primer partido de julio de 1950, la primera división del equipo de Gallos Blancos está conformada por el Huichi López, Héctor Briones, Francisco Perales, José El Bucha Sánchez, Ignacio Perro Gaviria, Gabino Pérez, Juan Rielero Ramírez, José Chato López, Guillermo Zámano, Jesús El Boris Álvarez, Jota Cruz El Chachín Centeno, Agustín Quinino López, Jesús El Cachín Aranjo, Alfonso Pachiniembro, Manuel El Armón Zamora, Natividad Lugo, Plácido Pápulo Moreno, Vital y Gilberto El Mister Trejo. Y el árbitro Silva El Aranque del fútbol para Querétaro y la segunda división. Vemos a mano tocando el esférico para Jesús El Boris Álvarez, este sirve para El Quinino López, Jesús El Chachín Aranjo, Alfonso Pachiniembro, El Huichi López. ¡Gracias! ¡Gracias! Hablemos de historia Una historia que todos tenemos Una historia que podemos buscar en internet y en redes sociales Una historia con mucha tradición Una historia que se transmite de generación en generación Una historia con mucha lealtad y coraje Esto es Gallos Blancos Una historia que se ha ido forjando por 70 años Pero la historia más importante es la tuya La propia, la que vas a contar con tanto amor a tus seres queridos La que siempre estás dispuesto a repetir en cualquier lugar y ante cualquier persona La que estás dispuesto a defender de tantos detractores Y de gente que se burla porque no entienden los motivos del por qué amas tanto a este equipo Pero que al final de cuentas sea cual sea el caso Tú defenderás tu historia, tu orgullo y tu tradición por Gallos Blancos La terminas siempre con una sonrisa porque no entienden este amor, este amor por Gallos En Gallos Blancos son 70 años de historia 70 años se dice fácil, pero no lo son Han sido esfuerzo, han sido trabajo, han sido tristezas, han sido descensos y han sido alegría Aquí estamos Ahora hablemos del amor que se tiene por este equipo Un gran amor a estos colores y a este escudo Un amor que es para muchos una tontería, una pérdida de tiempo y de dinero Pero para ti es una de las cosas más sagradas del mundo Que tiene la capacidad de subirte a lo más sublime de los sentimientos O dejar de caer en la más horrible tormenta de tristeza Pero no importa, porque ustedes saben que para bien o para mal Siempre estará esa familia que escogimos en las gradas A esas personas que decidiste hacerlas más que amigos Porque el destino decidió sin querer Que compartieran esa pasión Y ese pedazo de cielo llamado estadio Para fundirse en un abrazo o en un apretón de manos Y todo simplemente por portar la más linda playera que nuestros ojos vean Una playera que portaremos con orgullo hasta el último día de nuestras vidas Y que tanta identidad nos da Ahora en Gallos es momento de hablar de identidad Esta es una identidad que se lleva hasta toda en la piel Querétaro, lealtad y corazón Identidad inquebrantable que defiende a su equipo Una identidad que hace eco en todos lados No importa lo adverso de la situación Siempre retumbando en el lugar que sea Una identidad que es respetada por chicos y grandes Una identidad que entera Que no importa que nunca antes hayas conocido a una persona en la vida Pero que por gallos se saludarán como de toda una vida Una identidad de huevos Una identidad con mucha garra Una identidad de dejar absolutamente todo dentro del terreno de juego Una identidad que demuestra que no importa que tan difícil pide el panorama Estarás allí para jamás abandonar tus ideales por gallos Para jamás abandonar lo que amas Para jamás abandonar lo que quieres Para jamás abandonar a tus gallos A nuestros queridos y adorados gallos blancos 70 años se dice fácil, pero no lo es Son 70 años de ilusión De lucha y pasión De tristeza y añoranza Pero también de muchas alegrías Porque el destino decidió sin querer que compartiéramos esta misma pasión Gracias gallos blancos Y felices 70 años de gran historia Hoy son 70 años Donde interactúan distintas generaciones Pero donde late un solo corazón Y se escucha una sola voz que hoy te dice Feliz cumpleaños Les mando un abrazo inmenso Los extraño muchísimo Arriba gallos Gracias gallos blancos Gracias gallos En las buenas y en las malas Gracias gallos blancos 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 Gracias mis queridos gallos blancos Gracias gallos blancos Gracias gallos blancos Gracias gallos blancos Gracias gallos Gracias gallos blancos 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 Gracias Gallos Blancos